Para Pamuk Reserva Esto va para Remew y Miguel digo que какое suenas Que lo que porque es uno que esta agg aqui Bato loco prendelo Bato loco prendelo Bato loco Ponte unos tenis, una arete y una gafa Ponte unos tenis, una arete y una gafa Ponte unos tenis Ponte unos tenis, ponte unos tenis, una arete Por qué tú estamos o然後 Porque tú talantes Porque tú talantes Porque tú talantes Porque tú España en Nueva York 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 ye sal pa' fuera la morena baila la morena baila La morena baila, la morena baila La morena, la morena, la morena Tengo pistola, machete, casa y un millón Si te pasa conmigo, te la va a beber Yo no cojo esa, uno no es cotorra Sube la bocina, sube la bocina Sube la bocina que retumbe el bajo Sube la bocina, sube la bocina Sube la bocina que retumbe el bajo Pa' to' loco, préndelo, pa' to' loco, préndelo Pa' to' loco, préndelo, pa' to' loco, préndelo Pa' to' loco, préndelo, pa' to' loco, pa' to' loco, pa' to' loco Ponte uno tenis, una areta y una gafa Ponte uno tenis, una areta y una gafa Ponte uno tenis, ponte uno tenis, una areta y una gafa Porque tú talante, porque tú talante Porque tú, porque tú, porque tú talante Porque tú talante, porque tú talante Esto va pa' Remy y Miguel Que lo que, de que ellos suenan Porque uno que está pegado, que lo que Pa' to' loco estudio, el papá de los DJ de nuevo Porque esto que está matando, soy yo que estoy pegado Porque es uno que está pegado, pa' que estén claros Punto uno, de nuevo, matando en la calle Esto va pa' diciembre, pa' todos los meses, desde el año Esto va a quedar pa' siempre, esta vaina Porque soy yo, el duro Gracias por ver el video